Música Esto es lo que hago, mire esta pieza en miniatura de argento emplateada formando una hermosa flor calada por manos artesanas con arillo hecho a mano, finamente delicado para sus orejas Música Con envidia por la calle murmuran los amigos, los vecinos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni tu peinetón ni tu pasador Dicen que no se estila ya más ni tu medallón ni mi cinturón Yo sé que se estila tus ojazos y mi orgullo Cuando va de mi brazo por el sol y sin apuros